Andrés Manuel López Obrador dijo que la maestra Elbaster Gordillo no va a trabajar en su gobierno, terminando así los rumores que señalaban que tendría un puesto en su sexenio. No va a trabajar la maestra Elbaster en el gobierno próximo. Como ciudadana en uso de sus facultades, va a ejercer sus derechos. Se van a reconocer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley, aseguró al presidente electo. A sí mismo declaró que si ella es declarada inocente, se tiene que respetar su derecho de participación. Nosotros refrendaremos dos compromisos de campaña, uno el de no intervenir en asuntos internos de los sindicatos y el otro el de procurar que haya democracia sindical. Gordillo fue acusada de enviar a cuentas privadas unos 160 millones de dólares en fondos sindicales, con ayuda de colaboradores. Nunca fue hallada culpable, pero su estilo de vida, ropa de marcas de lujo, silgeas plásticas y casas en San Diego se volvió legendario y contrasta excesivamente con las realidades de los maestros mal pagados. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.